La Fiscalía logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de otorgar créditos y cobrar intereses muy por encima de las tasas establecidas legalmente. Las labores investigativas pusieron en evidencia a una pareja de esposos quienes serían los encargados de administrar y controlar los préstamos a los que recurrían personas de distintos niveles socioeconómicos. La Fiscalía indaga la aparente colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron credenciales de domiciliarios para identificar a los cobradores o ruteros que hacían parte de la red. Esto les había permitido a la organización ilegal continuar su actividad ilícita durante la pandemia por el COVID-19, pues así evadían las restricciones a la movilidad en municipios como Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla en el Atlántico. Adicionalmente, el material de prueba permitió conocer que esta organización tenía coordinadores de rutas, como denominaban a 18 grupos que concentraban cerca de 200 clientes. Las denuncias de los afectados dan cuenta de amenazas y de cobros de manera violenta. Esta labor, al parecer, era ejercida por un componente de hombres armados. También, de una forma estratégica y sofisticada, estaban utilizando GPS para que pudieran controlar los movimientos de todos los individuos que trabajaban para la organización. Esto les daba tranquilidad y confianza para que no se perdieran los recaudos que se estaban haciendo y se llevara contablemente realmente los montos que se estaban recogiendo. Mediante las modalidades de gota a gota o pagadiario, la estructura habría obtenido ingresos por 13 mil millones de pesos, representados en ganancias superiores al 40% del valor total de los préstamos hechos. Los cálculos contables dan cuenta de que, con los microcréditos, la estructura delincuencial movió 11 mil 231 millones de pesos en la economía formal del país entre los años 2015 y 2020, mediante la compra de bienes inmuebles y combustible.